Excelentes noticias en materia de educación superior hay para el departamento del Cesar. La Universidad Militar Nueva Granada llegará al municipio de Becerril gracias a la gestión del alcalde Fabián Martínez. El alcalde de Becerril nos va a proporcionar también todas las capacidades para que podamos hacer una apuesta en común para toda la zona norte colombiana donde la Universidad Militar Nueva Granada incursione con un propósito agroindustrial, pero también con un propósito de desarrollo social, de seguridad multidimensional y con todas las capacidades como una universidad de alta calidad en todos sus campos. Y obvio, Andrés, yo a la sociedad le ofrezco el único escenario de la sabana que tiene una faceta de equilibrio entre lo verde y lo académico, que es nuestro campus de Cajicá.